Música Vivir sin esperanza en el deseo de encontrar una voz. ¿No es cierto? Porque en mi tiempo se decía que el estilo no tiene estilo, tiene estilo. El estilo es escribir, lograr la condensación en un modo de escribir y ya seguir toda la vida escribiendo así. Entonces tenía estilo. Bueno, ahora descubrieron que el estilo es no tener estilo. ¿Viste? Todo se va a la vuelta, ¿viste? Como yo le decía a este muchacho, ahora me comprenden porque dice que soy un deconstructor. Y en el 72, cuando yo empecé con él, ese tipo ni se conocía de Riraca. No, además, y la gente se ha acostumbrado a eso, a leer la teoría. Estamos llenos de teoría. Y el poeta humildemente ofrece su poema como una solución. ¿A qué está? Porque es tanto el pedorreo y que esto, que si es, o no es, o qué sé yo. Que al final, humildemente, este señor agarra, escribe el poema y lo ofrece como una especie de solución. A ver si esto sintetiza de alguna manera todas las inquietudes, todas las poéticas que se están moviendo en una época. Y bueno, hay algunos escritores que sí lo recogen, son como este pájaro que canta todos los cantos. No, los poetas cuando avanzamos, los narradores quedan atrás. Porque si va a haber una innovación en la poesía, en la novela o en la lengua, somos nosotros, no hay otro. Ellos el lenguaje es para comunicar, para... no es para... Sí, sí, no, no, no. Es decir, en nosotros el argumento es el lenguaje y en ellos la anécdota. Y el lenguaje como un transmisor, como una correa de transmisión del argumento. Por eso la dificultad cada vez mayor de leernos. Porque, claro, se topan con eso. ¿No es cierto? ¿Qué me cuentan? ¿Qué dicen? Vos ves, hacen los críticos de cine, está todo desvirtuado. Te cuentan el argumento de la peli. Y si vos lo ves a Bresón y no vas a contar, qué sé yo, el carterista no tiene nada la negra. Es un tipo que se le ha ocurrido un camino de purificación a través de aprender bien cómo se afanan las carteles en los subteles. Es una Z, pero yo te lo cuento así. Pero hay que ver lo que hace este con el silencio, con la banda sonora, con el personaje mismo que parece un catatónico. Ahí parado atrás de una persona, así, haciendo la mano así, tratando de susterir. Y lo agarran y cada vez que lo agarran siente una humillación terrible. Pero digamos, porque ni siquiera te lo cuentan así. Te lo cuentan, es un carterista que... Ah, sí, sí, te interesa la van a ver. La película como ilustración de la anécdota. Pero ¿de dónde parte en el odiseo? También se le niega la voz. Hay toda una temática en esta obra, en estas obras mismas, que es como que le niegan la voz. Porque viste que el tipo dice, y un día era esto, y un día era el otro, y un día... Pero que fue así. Y al final, ¿cómo hacés la cosa? Y en esa mezcolanza, además, ¿no? Porque no son lecturas guiadas, no, no. Son así, viste. Hernández mezclado con él, y otro, qué sé yo. La mezcolanza que decía Armando de Shepard, ¿no? Nosotros la llevamos acá, la mezcolanza. Y gracias a Dios, porque cuando lo tienen todo armado, pues ya sabés. Estás todo armadito ahí. Y no, el prolífico, el que produce es el caos. Uno no se puede mantener ahí mucho tiempo porque te volvés loco. Pero es el caos el que engendra la luz. Sin caos no hay luz. Y esto te vienen y te venden la luz, directamente. Y es una lamparita, viste, es una luz de lamparita. No es esa que se abre de pronto, ¿no? Y crea el mundo y separa las aguas de la tierra y la sombra. No, no es esa luz. Es una luz eléctrica. Y a mí me dijeron, en la experiencia de la vida, me dijeron, ¿estás loco? Sí, ¿qué voy a hacer? Sí, sí, porque está en otra dimensión está la poesía. Es oracular la poesía. De pronto los oráculos eran que iba y se decía, el oráculo decía cosas, qué sé yo, y había que juntarlo después para ver qué había querido decir. y viene la interpretación, pero es un momento de delirio, ¿no? No sé qué tomaría, qué sé yo, pero de alucinar. Vos mientras estás creando, estás alucinando, estás desdoblándote, estás, no sé, en otro mundo, ¿viste? Por eso que Holderlin decía, déjenme habitar el poema. Porque, claro, sería fácil, ¿no? O sea, te hacés la casita y te metés ahí adentro y vivís todo el tiempo. Y no sabés. La casita es el poema. El poeta es un aprendiz de brujo, nunca termina de aprender. El tipo que te dice, ya aprendí, ya lo sé. Terminará su vida haciendo libros, fabricando un libro tras otro, teniendo esa relación con el mercado. Yo no sé, yo los veo muchas veces y digo, pero no se aburren, no se... Que sea cartón, el tipo escribe, sabe que tiene que escribir dos novelas o una novela al año, ya tiene el editorial. Hay gente que no se preocupa por... Pero ahora hay una preocupación por publicar. Porque podés vivir de lo que escribís, qué sé yo, y están los ejemplos que revolotean a los índices de escritores europeos y qué sé yo. Pero es válido, ¿no? Es válido. Pero si uno pone toda su preocupación, en eso la obra se resiente. Porque te ponen recetas, ¿viste? En las editoriales. O explícitas o sobreentendidas. Entonces la literatura la están haciendo ellos. Ya se desvirtuó lo que era atendible desde el punto de vista de que es un negocio. Pero ya, a estar haciendo la literatura en un país. Sí, lo bueno sería que te premiaran habiendo hecho vos lo que querías hacer, ¿no? Pero es igual que lo que pasa con la poesía. Que no se vende, que no... Ellos dicen que no se vende. La gente hace poesía todos los días. Te hace metáforas, comparaciones, a veces geniales. Y la poesía no... No se puede funcionar sin ese mecanismo de imágenes, de metáforas, ¿no es cierto? Donde se comprende todo mejor. No se puede funcionar sin ese mecanismo de imágenes.